A los gigantes buscando su primera vuelta aquí, el batazo de línea señores de cañonazo al jardín central Hitman Reservas, el banco de los dominicanos, viene Urruti al disparo, Seife en el home plate, de cabezas La estampa del fildeo gigante aterrizó en la segunda base, primera vuelta, comienza a llover cacao Sobre el gran escenario del estadio Quisqueya, Juan Marichal Dominicana se fue adelante, saquen las empanadas de harina de maíz mazorca Ahí está el bate de Moisés Sierra finalmente, yo te lo decía, hay que decirlo varias veces Se corta ya esa cadena de México, tenían 30 entradas y dos tercios sin permitir carreras Doble de Urrutia, este cañonazo de Sierra, Sierra ha ganado dos veces el título de bateo Así como Alberto ahora consiguió un segundo, Sierra también dos veces ha sido líder de bateo Una oportunidad con promedio...